¿Cuáles son los ingredientes para hacer? Primero la crema de sardinillas, ¿no? Vamos a echarle primero 8 quesitos, que son los de toda la vida. Vas a ir echándolos al vaso. Vale, te voy echando. Luego le vamos a añadir a estos 8 quesitos, le vamos a añadir 130 gramos de sardinillas en aceite, de las normales, a las que las hemos abierto y les hemos quitado la espina central. ¿Qué son? Vamos a echar aquí. ¿Esto también con los quesitos? Sí, también, los quesitos. Vale. Luego, cuando echemos los 130 gramos de sardinillas bien limpias de la espina, añadiremos 20 gramos de mostaza. 20 gramos de mostaza, perfecto. ¿Qué es eso? Adentro. Adentro, todo para adentro. Ahí está. Y 100 gramos de agua. Y le vas a ir echando unos 150 gramos de aceite de oliva virgen extra en hilo como si sería una maonesa. Bueno, Martín, la cremita de sardinillas la tenemos fría. Siguiente paso. Vamos a encurtir lo que son las cebollas rojas. Y para esto tenemos que hacer, coger y hervir durante un minuto unos gajos de cebolla roja que tenemos aquí, con agua y con sal, un minuto solamente. Perfecto. Luego escurrirlos bien, que es el resultado. Y luego metemos en una bolsa, metemos los gajos de cebolla roja escaldadas. Previamente escaldadas. Con dos cucharadas soperas de vinagre de sidra y con el jugo de cereza que le hemos quitado los huesos, lo hemos reducido en el fuego y como una cucharada, más o menos. Para adentro. Ahí. Y lo dejamos durante 24 horas y nos olvidamos de ello. O sea... Y el resultado de eso va a ser impresionante. El encurtido. Vale, pues me voy al frigo. Y aquí tenemos el resultado del encurtido que ha estado 24 horas en el frigo. La crema de sardinillas. Lo que hacemos es poner una buena cuchara. ¿De la crema de sardinillas? De la crema de sardinillas, la estiramos un poquito, poner en el centro. Las verduritas. Las lechugas que están bien empapadas, ponemos un poquito. Y luego ya es repartir a gusto de la cocinera o del cocinero. Ponemos el encurtido de cebolla. Muy bien. Aguacate. Eso, aguacate. Aquí tenemos unos tomatitos. Un tomatito cherry amarillo. Eso. Otros. Otros pondremos rojos. Luego pondremos un poquito de aceituna que tenemos quitada el hueso bien. Olivas negras. Luego le ponemos unos brotes de rúcula. Vamos a coger la jugada del huevo de codorniz. Vamos a poner dos por cada plato. Un poquito de ajo blanco y ajo rosa. Y remata. Tiene ese toquecito. Y eso sería el remate.